Tesis Doctoral Depósito Durante el proceso para depositar tu tesis doctoral, llegarás a una pantalla llamada TDX y TSEO. Aquí se encuentran los elementos directamente relacionados con los contenidos de este curso que estás haciendo. El primer elemento es la elección de la licencia Creative Commons con la que quieres depositar tu tesis. Encontrarás toda la lista de licencias Creative Commons posibles. En negrita verás destacada cuál es la licencia recomendada por la Universitat Autònoma de Barcelona, que es la del reconocimiento compartir igual, la BAI-SA. Esta es la que te recomienda la universidad, pero tú, como autor o autora de tu tesis, puedes elegir la licencia que más se adecue a tus necesidades. También es posible depositar la tesis con todos los derechos reservados. El siguiente elemento que encontrarás es determinar si quieres embargar tu tesis o no. Esto significa que el contenido no será accesible hasta pasado este periodo de tiempo. El plazo varía en función de si haces un doctorado industrial o no. En todos los casos, es necesaria una justificación de tus directores de tesis explicando por qué se solicita este embargo. ¿En qué casos puedes necesitar embargar tu tesis? Pues, por ejemplo, si tienes previsto publicar los resultados en un artículo de revista científica, puedes embargar la tesis para que estos resultados no sean accesibles hasta después de publicado dicho artículo. También es necesario embargarla si estás haciendo una tesis por compendio de artículos. Este tema se tratará más adelante. También hay otro apartado dentro de la pantalla TDX y TSEO que afecta directamente a las tesis por compendio de artículos. Y también trataremos este aspecto más adelante.